Muy buenas a todos, soy Alvea, que os traigo una nueva noticia. Bien, en los Trend Awards que se están celebrando en Las Vegas y en la conferencia que ha dado Sony hoy por la tarde en su PlayStation Experience ha revelado, aparte de la salida de Street Fighter V para PC4 y PC también ha revelado otro Street Fighter, pero este ya ha salido en otras plataformas y que salió hace poco en PlayStation 3, que es Super Ultra Street Fighter 4 en el cual se adaptará para la consola de Sony, la PlayStation 4 en el que la adaptarán a esta consola con los gráficos que puede ofrecer la consola es decir, los gráficos mejorados y un juego mejor adaptado. Por otro lado, también han anunciado que esta adaptación del juego a la PS4 incluirá todos los DLS lanzados hasta la fecha es decir, todos los trajes y todos los personajes que se han lanzado desde la salida del juego hasta el día de hoy y también ha revelado un trailer de 1 minuto con 5 segundos en el cual nos muestra cómo se verá el juego en PlayStation 4 y noticias o análisis que obtuvo el juego cuando se lanzó en PlayStation 3 y por otro lado, pues no se ha revelado ni fecha ni año ni nada pero se supone que saldrá para el año 2015 antes de Street Fighter 5 mi opinión es que este port que han hecho de Ultra Street Fighter 4 para la PS4 es para abrir boca o para adaptar a la gente en la saga de Street Fighter en la nueva generación para que luego salga el nuevo Street Fighter 5 y ya pues la gente esté más acostumbrada a las cosas y de todo y nada más, aquí me despido un saludo y hasta luego